Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón ¡Hala pobre! Te confundiste vos, yo estaba ahí y te vi con él y lo abrazaste delante de mí Eso me dolió, me dolió a mí, pero de estas cosas también aprendí Que no te digo nada, de lejos se contaba, como él te acariciaba, una relación arrastraba Ni tenés dos, no me mientas en la cara, te lo pido por favor Uh, creo que flasaste amor, uh, nada, y fuiste otro del montón Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Que me decís así, que te pasa a vos, las veces que dormimos fueron más de dos Yo no me confundí, pero te digo adiós, ya se la supera y en el fondo te dolió Nada de eso fue un error, nada de eso fue un error, lo tuyo fue por diversión Ya nunca me cayó Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo abrazaba igual que te besaba vos Estuve con él y lo abrazaba igual que me abrazaba goin' con él y lo confundiste vos No te debo nada, amor Oh